lamentamos el deseo de nuestro compañero Abraham Márquez Carmona, quien falleció este pasado 27 de agosto de 2024, mientras desempeñaba su labor como iluminador en el estudio C, previo a la elaboración de un programa. Teniendo respeto de la Secretaría General del Estado, realizamos el siguiente posicionamiento. Elaboramos en esta institución, en las áreas de producción, radio, administrativo, operaciones, incluidas las delegaciones de Coachacuacos, Pegasús, repetidoras como Cochotepec, Lajas, La Perla o Cochotepec. Tenemos el testimonio de la falta de protocolos de seguridad, protección civil e higiene en perfección de quienes elaboramos en RTV y personas invitadas, colaboradores, colaboradoras al servicio de servicio social, público en general, que hacen posible la realización de cada producción. La falta de inversión y en la renovación de los equipos en general, tanto estudios de grabación, unidades móviles, vehículos para el traslado de personal, así como los equipos de cómputo, oficina, e islas de edición de audio y video, sin dejar de lado la importancia de dar constante atención a la planta de energía y a los servidores que dan soporte al funcionamiento de todo nuestro contenido digital. Quienes aquí firmamos, reprobamos enérgicamente el abandono del que hemos sido objeto durante la actual administración. Estamos en la espera de que en breve la dirección de RTV nos informe a todas y a todos su proyecto presupuestal para el ejercicio fiscal 2025, en el que esperamos se incluya una inyección de recursos para ir contrarrestando las múltiples dificultades que día a día se van acumulando en el sentimiento de lo que se produce para las distintas plataformas de televisión, radio, redes sociales y digitales. Y además que ponen en riesgo el personal que labora en esa institución próximos a cumplir 45 años. ¿Entonces ustedes iban a manifestarse ya lunes? Sí, hay compañeros que se manifestarán. Nosotros respetamos ese derecho porque lo tenemos. Estaremos ahí para apoyarlo porque todos somos trabajadores. Y sí, se convoca la unión con los trabajadores. ¿Y el titular del contato de colección qué dice el titular? Nosotros somos un titular.